Bienvenidos una vez más a Famosos Turcos, el canal que te mantiene al día con las noticias más candentes del mundo del entretenimiento turco. Si eres un fanático de las celebridades y los chismes, has venido al lugar correcto. Asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. Hoy, tenemos una noticia que sin duda sacudirá los cimientos del universo de los fans turcos. Prepárense, porque lo que vamos a revelar es una bomba informativa que dejará a todos boquiabiertos. Kerem Bursin, el codiciado actor que ha robado millones de corazones con su talento y atractivo, ha anunciado que ha puesto fin a su relación con Ande y que, sorprendentemente, ya tiene una nueva novia. Sí, han leído correctamente. El galán turco, cuyo romance con Ande ha sido objeto de atención mediática y adoración por parte de los fanáticos durante años, ha decidido dar un giro inesperado en su vida amorosa. Esta noticia ha caído como una bomba en el mundo del espectáculo, dejando a los fans atónitos y con millones de preguntas sin respuesta. Según fuentes cercanas a la expareja, la relación entre Kerem y Ande había estado atravesando una crisis desde hace algún tiempo. A pesar de los esfuerzos por mantener su romance a flote, parece que las diferencias irreconciliables y los desafíos que enfrentaron finalmente llevaron a la ruptura definitiva. Pero eso no es todo, mis queridos fans. Kerem no ha perdido el tiempo y, de manera sorprendente, ya ha encontrado una nueva compañera para compartir su vida. Se rumorea que su nueva novia es una hermosa y misteriosa mujer que ha logrado cautivar su corazón en un abrir y cerrar de ojos. Los detalles sobre la identidad de esta nueva conquista son escasos, pero los rumores apuntan a que se trata de una joven talentosa y exitosa en su propio campo profesional. Algunos incluso sugieren que podría ser una figura pública conocida, lo que sin duda añadiría más emoción y misterio a esta historia de amor. Mientras tanto, Ande se mantiene en un discreto silencio, evitando hacer comentarios públicos sobre la situación. Sus fans más leales, sin embargo, están divididos. Algunos la apoyan incondicionalmente y la defienden a capa y espada, mientras que otros expresan su decepción y tristeza por la ruptura de una pareja que parecía destinada a estar junta para siempre. Esta noticia ha desatado una tormenta de especulaciones y teorías en las redes sociales. Los fanáticos no dejan de preguntarse qué pudo haber llevado a Kerem a tomar esta decisión tan drástica y si su nueva novia logrará conquistar su corazón de la misma manera que lo hizo Ande en el pasado. Algunos fans sugieren que podría haber habido una tercera persona involucrada, mientras que otros especulan sobre posibles diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de vida o incluso sobre la presión de la fama y el acoso mediático. Pero, como siempre, la vida sigue su curso, y Kerem Bursin ha decidido emprender un nuevo camino en su vida amorosa. Sólo el tiempo dirá si esta decisión fue acertada o no, y si su nueva novia logrará llenar el vacío dejado por su ex y conquistar el corazón de los fans de la misma manera que lo hizo Ande. Por ahora, los reflectores están puestos en él y en su misteriosa nueva conquista. ¿Quién será esta mujer que ha logrado cautivar al codiciado actor? ¿Será capaz de ganarse el cariño de los fans de la misma manera que lo hizo su predecesora? Sólo el tiempo lo dirá. ¿Qué opinas de esta noticia tan inesperada? ¿Estás sorprendido por la ruptura de Kerem y Ande? ¿Crees que su nueva novia logrará llenar el vacío dejado por su ex? ¿O piensas que esta nueva relación está condenada al fracaso desde el principio? Déjanos tus comentarios y teorías sobre este emocionante giro en la vida de uno de los actores más populares de Turquía. Comparte tus opiniones, especulaciones y predicciones sobre el futuro amoroso de Kerem y su misteriosa nueva conquista. Gracias por acompañarnos en este emocionante episodio de Famosos Turcos. No olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte al día con las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento turco. Déjanos tus comentarios y reacciones a esta noticia candente. Hasta la próxima entrega de emoción y drama en el mundo de las celebridades turcas.